En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver el top 3 chicas locas enamoradas de mi en Roblox Snapchat Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora si que si, empezamos Bueno gente ya estamos por aquí, muchos me lo habíais pedido y estamos en Roblox Snapchat A ver, vamos a sacar el celular, el móvil y aquí tenemos la aplicación del Snapchat A ver, vamos a probarla, ojo que tenemos un Snap de una tal gemita A ver, vamos a abrirlo, a ver que es Y es un selfie suyo, vale, curioso, interesante Vale, puedes hacerte fotos, puedes hacerte selfies por aquí Lo tenemos, va bastante bien, está muy bien hecho esto A que también te puedes poner filtros, el filtro del perro Vale, bien, espérate que he recibido un Snapchat de una tal Anita Vale, lo vamos a abrir por aquí A ver, Oli, nos pone aquí un Oli con un corazón Y es un selfie suyo con el filtro del perro Bueno, pues vamos a responderle, vale, ya que nos ha hablado Vamos a decirle hola, vale, se lo enviamos aquí a Anita Esto funciona bastante bien, eh, es bastante interesante A ver, seguimos aquí, tenemos un montón de aplicaciones Como vemos, uy, me ha llegado otro Snap de Anita Vale, vamos a abrirlo a ver que es exactamente Ojo que nos pone, como estás, y otro filtro, vale, le voy a responder otra vez Vale, ahí, bien, y tú, selfie, que nos hemos hecho tremendo selfie Puedes hacerte selfie o hacer foto a lo que quieras Vale, se lo enviamos y vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos aquí los objetos, vale, en el móvil También podemos sacar un coche Poner una casa, vale Ahora lo haremos todo Vamos a ver el mapa un poco Espérate que nos llega otro Snap de Anita Vale, espérate, eso es un selfie Espérate, eso es un selfie conmigo ¿En serio? ¿Eso soy yo? Chicos, espérate, creo que me está siguiendo esta chica A ver dónde está Creo que está por ahí Vale, a ver, nos vamos a sentar aquí En este banco Y vamos a esperar un poco de tiempo Mira, lo sabía, me llega otro Snap de Anita ¿Cuántos me he enviado ya? A ver qué me manda Te espero en el centro Chicos, vosotros creéis que deberíamos ir Yo creo que no, la verdad Vámonos de aquí, vamos a investigar un poco el mapa Vamos a sacar los coches A ver, otro Snapchat de Anita A ver ahora qué es Ahí estás Y nos vuelve a hacer una foto Ahí estamos Sí, somos nosotros Sabe perfectamente dónde estamos En cada momento Bueno, y ahora me envía otro Snap A ver Y sigue mandándome fotos mías Chicos Esto me perturba bastante Bueno, vamos a sacar algún vehículo Algún coche A ver cuál podemos sacar Vale, hemos sacado este De aquí está Bajante fachero Y nos envía otro Snap Me llevas Y es una foto de mi coche Eh, vale, vale La tenemos entonces La tenemos detrás Está ahí, está ahí Ojo que se va a subir No, 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 todavía no Dios, qué pesada No me lo puedo creer Que me manden Snaps Me está ahí un poco Como espiando Y ahora quiere seguirme Vale, cuidado Vamos a esquivarla un poco Vamos a huir A ver, dejamos el coche por aquí La verdad es que con esto De huir de una chica loca Me ha echado un poco de hambre Estamos aquí En la hamburguesería Aunque hay también pizzas Aquí nos podemos esconder Y espérate que tenemos Otro Snapchat De una tal mosca Y pone Ahora voy a ir A tu casa Eh, bueno ¿Qué pasa en este servidor? Que estamos todos locos ¿O qué? No entiendo nada Bueno, estamos en hamburguesería Y me llega otro Snap Ahora de Anita Otra foto ¿Tienes hambre? Espera, esa es una foto En la que soy yo de espaldas Espera, literalmente Está ahora mismo Anita esa Tan Anita detrás Mío A ver, vamos a girarnos A ver si es verdad Sí, está ahí Está ahí, está ahí Aquí la tenemos Nos pregunta que si tenemos hambre Y nos envía otro Snap Aquí me tienes ¿Tienes hambre? Aquí me tienes ¿Vale? Eso suena un poco perturbador Chicos, me está acosando un poco ¿No? A ver, yo creo que mejor Vamos a hacerle un selfie Y le voy a decir ¿Vale? Selfie aquí Hace un muy buen día Mira que bien salgo Le voy a decir que estoy ocupado ¿Vale? Así que hablamos en otro momento Toma, Snap Enviado para Anita Y ahora creo que mejor Vamos a pillar el coche Uy, otro Snap Un selfie con este filtro Chicos, no para de mandarme snaps Bueno, vamos a poner aquí Una casita muy fachera Mira, mira Cual acabamos de construir Y tenemos aquí A un suscriptor Así que le mando Le mando un especial saludo Aquí tenemos Esta en mi casa Y ahí tenemos a Anita Se acaba de hacer un selfie Literalmente ahí al lado mío Bueno, vamos a entrar a la casa Aquí estaremos Otro selfie ¿En serio? No para de mandarme fotos No para ¿Cuántas lleva? ¿Diez? ¿En serio? Bueno, os presento mi casa Vamos a ver si podemos verla Espérate que tenemos otro Snap No para, no para Ahora es un selfie No sé dónde Eso yo creo que es Fuera de la casa Está esperando a entrar No sé por qué no entra Espérate, aquí tenemos Todos los suscriptores Y aquí tenemos Un Snap que pone Estoy fuera Sí, literalmente Está fuera A ver, ¿Dónde se habrá podido esconder? A ver, a ver ¿Dónde está? Aquí tenemos su coche Mírala, mírala Como anda el Snap Y ahora se va a esconder Para que no la vea Está ahí como por fuera De la casa Un poco perturbador Bueno, voy aquí a pegarme Una buena ducha Necesitamos estar Perfectamente limpios Ya lo sabéis Muy facheros Aquí estaremos Y espérate Me llega un Snap ahora De Anita Otro más A ver ¿Qué es exactamente esto? Vamos a abrir el móvil Nos metemos en la aplicación De Snapchat Y Espérate No, 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 no Es un selfie conmigo Es un selfie conmigo En la ducha Espérate ¿Cómo no me he dado cuenta De que estaba aquí en la casa? A ver, a ver, a ver Chicos Eso ha sido un poco perturbador Ese selfie La verdad Mientras me ducho Entonces tiene que estar Por aquí Ahora mismo ¿Dónde estás? No, no, me lo puedo creer Que se ha escapado O se ha escondido No puede ser Vaya selfie Más perturbador Me ha mandado Bueno Seguimos viendo la casa Otro Snapchat más Espérate Está escondida Ahí Fuera de la casa Como podéis observar Bueno, bueno Vamos a ver Si Espérate Ahora otro selfie Selfie en la piscina Bueno Vamos a ver Si podemos descansar Un poquito Chicos O hacernos los dormidos Para que ella Se vaya Pues A molestar A otra persona Ojo Otro Snapchat De ella A ver Entramos A ver Que es Me deja sentar No, no, no Es un selfie Aquí en la habitación Eso Y yo Estoy durmiendo Pero como se cuide La cara Tranquila Y llevando a esta foto Esto es muy perturbador De verdad Me está acusando Un poco ¿No? Vaya chica loca Chicos Primer día Aquí En Roblox Snapchat Y estamos Liando un montón Si queréis más locuras En este juego Y más vídeos así Pues Quiero que lo apoyéis Un montón En este vídeo Hay muchos likes Y muchas suscripciones Porque seguro que os encanta Vale A ver Entramos por aquí ¿Dónde estará escondida Anita? Vale Me manda el selfie Se esconde muy No, no Me lo puedo creer Que está tumbada Ahí en mi cama No puede ser Espérate Que me siguen Me siguen mandando Snapchat Esta chica Ella es mi novia Madre mía Vaya Vaya dos Que miedo Me estáis dando A ver Anita Me ha hecho una foto Mientras está Ahí en la cama Mira, mira, mira Tenemos ahí muchas fotos Vale, yo creo que mejor Nos vamos a marchar Adiós Anita Pero yo creo que me marcho De mi casa Puedes quedarte en la cama Si quieres Pero yo Me voy a ir Que en verdad No me voy Porque voy a hacer aquí La 314 Hago como que me voy Pero voy a entrar por aquí A ver dónde está Otro Snapchat Aquí estoy Ven conmigo Es un selfie Ella en la cama Aquí estoy Que venga con ella No, no, no Yo lo siento Pero ahí No entro Literalmente Es mi casa Te has colado Le voy a hacer Aquí, mira Estáis Le voy a hacer una foto A ver Listo Genial Y le voy a poner Que se vaya fuera de mi casa Por favor O si no la baneo Es que no sé banear aquí En este juego La verdad Así que le aviso Por favor Vete ya Vale Bien Hemos salido de la casa Y allí está Ella de nuevo Está ahí con el móvil Lista para mandar Otro Snapchat Seguro Mejor nos vamos a ir Vamos, vamos Corre Espérate que me llega Otro Snap Quiero estar Uy, uy, uy Eso con el filtro del perro Y se ha censurado No sé exactamente Qué va a poner Pero bueno Vale chicos Tenemos aquí varios coches Vamos Súbanse los suscriptores Bien Tenemos a un suscriptor por aquí Y espérate Que a tita Se acaba de subir al coche No, no, no Y me manda aquí otro Snap Con mi bebé Loki A que me conozco además Y pone con mi bebé Y se hace un selfie Eso sí que no me lo he pegado Bueno, creo que el selfie más perturbador Ha sido el del baño Me estaba duchando Eso sí que ha sido raro Vale, creo que mejor Nos marchamos Hasta luego Dejamos a Yanita Hay que correr Un montón Vamos, vamos Ojo que me envía Otro más A ver ahora Qué pone Nos volveremos A ver ¿En serio? ¿Vosotros creéis que sí? Bueno, pues estar atento Porque a lo mejor Tenemos una parte 2 No lo sé Pero ha sido una locura Nuestro primer día Aquí En Roblox Snapchat A ver Vamos a huir Nos podemos esconder Aquí la discoteca Creo que es Un muy buen sitio Vale, aquí estaremos Ojo que me envía Un mensaje Y me pone Te quiero Se ha enamorado Bastante de nosotros Le voy a poner Adiós, eh Bueno, muchas gracias Por tu visita En mi casa Ha sido un poco perturbadora Pero bueno Me tengo que marchar Y ojo que se están Censurando los mensajes Adiós bebé Tengo mucho miedo Tremendo Lo que ha pasado aquí En Roblox Snapchat Le voy a mandar un selfie Cuidado que no se vea Donde estamos Ahí creo que bien Y le voy a decir Adiós Bye Porque creo que es el momento También de despedir Este vídeo Toma Ahí tienes Ese Snapchat Y aquí nos quedamos Con los suscriptores Vaya completa Locura De vídeo Chicos Roblox Snapchat Ha sido increíble Espérate Otro Snap Y es Pues un selfie Suyo Así que Creo que vamos a dejar El vídeo Por aquí Bueno gente Aquí estamos En Roblox Snapchat Estoy vestido de pobre Y hoy vamos A cazar interesadas En este juego Vale Por aquí tenemos A dos chicas Vale Voy a saludar Hola que tal Como estáis Fuera pobre Pues empezamos muy bien Como que fuera pobre A ver no podemos hablar Solo hablo con ricos Bueno bueno Empezamos fuerte Vamos a ver Vamos a ver Donde va Esta chica Vale Va aquí Al parque Vamos a ver Si quiere hacerse Un selfie Conmigo Vale Dice que no Vale a ver Si se pone Ok Foto con esta chica En 3 2 2 1 Y bueno Justamente Se ha ido Vale Pues voy a poner Una cara triste Y se lo voy A enviar A ver Se llama Candy María Vale Pues se la enviamos Ahí Es Snapchat Mira la Está por aquí Vamos a ver Si ve el Snapchat Perfecto Lo estará revisando Ahora mismo Y bueno Le digo Que podemos ir A la playa Los dos juntos Vamos a ver Que nos responde Subí nueva historia A ver Que ha subido A ver Vamos aquí A las historias Y tenemos Aquí la suya A ver Primero Está un selfie De ella Vale Interesante Y después A ver Que tenemos Ahí Un pobre Cuidado Y me hace una foto Y la sube A la historia En serio Se está riendo Un poco De nosotros Voy a decírselo Otra vez Soy el de la historia Así que si quieres Podemos ir Juntos a la playa Nos hacemos Una foto Vale Ahora si No se ha marchado Y voy a poner Aquí vamos A la playa Vale A ver si ahora Nos responde Vale Le enviamos Ese Snapchat Y a ver Que dice Te voy a bloquear Por pobre Vale Entonces O vamos O no Que no voy contigo Pensado Vale Creo que no quiere venir Bueno Pues nada Espérate Estoy aquí sentado Vale Y la tenemos Justamente Detrás Con el móvil Que estará Haciendo A ver Que dice Miren mis historias Vale Pues voy a revisar Por cierto Tienes aquí Una clon Tiene una gemela Mirad chicos Es igual Literal Vale A ver Que ha subido Ahora A la historia Copiona Le dice Bueno Revisamos Sus historias Va a ser la de antes Hay un pobre cuidado Y ahora Está solo El niño pobre Madre mía Se está riendo De nosotros Por estar solo Y ahí están Discutiendo Ellas dos Porque literalmente La otra Le ha copiado Increíble Bueno A ver Me ayudas O no Bien pesado Ojo Que al final Ha accedido A ayudarnos Y nos quiere pillar Vale Pues perfecto Vamos a ver Donde nos lleva Bien 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 Y ojo Que nos acaba de enviar Un snap Ella Vale A ver Que es Y es un selfie Con nosotros Y detrás tenemos A la clon por ahí Bueno Bueno A ver Aquí estamos Ahora mismo En el supermercado De la ciudad Bien A ver Dice Aquí Que no me vean contigo Vale Siente vergüenza Si la ven conmigo Bueno Creo que no le gusto A ver Vamos a colocar esto Por aquí Vamos a hacer la compra Vale Pillamos también Una pelota de fútbol Obligatorio siempre Pillamos también A ver Coca-Cola Vale Bien Un poco de bebida Y aquí tenemos Juguetes Así que los puedo poner aquí Si si También los puedes comprar Muy buenas Pues chicos Ya tenemos aquí Nuestra compra hecha Así que estamos listos Pues paga tú A ver Pero no soy pobre Me tenías que ayudar Y se va corriendo Bueno 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 Es un poco Bastante mala con nosotros A ver Le voy a sacar Mi pedazo de coche A ver Primero Nos hacemos aquí Un selfie Ella y yo Vale Ahora no se va Menos mal Voy a poner Aquí con mi amiga Y se lo voy a enviar A ella A ver que Nos responde Vamos Vamos Ahora sacamos Nuestro coche Este No somos amigos Vale Parece ser que ha visto El snap que le he enviado Obviamente Vale Sacamos nuestro coche Que es este de aquí Y luego chicos Más tarde A ver Que ha subido ahora La historia A ver Ayudando A un pobre XD Y lo sube a la historia Bueno Luego compraremos El paquete premium Y tendremos los cochazos Vale Bien A ver Vienes conmigo ya A la playa Ves tú Ahora voy con mi coche Vale Pues allí Te espero Bien chicos Pues ahora Nos ha tratado bastante más Será una interesada Vamos a la playa Y luego lo comprobaremos Aquí estamos Llevo un rato Esperando Vale Le voy a enviar Un snap Pues de aquí De la zona Donde estoy Este selfie Para que lo vea Le voy a poner Que estoy aquí Vale Se lo enviamos Vale Y espero que no tarde Mucho en llegar Y ahora chicos Nos vamos a gastar Muchos robux Vale Aquí que pone Tu próximo Y es un selfie Con Y estamos Ella y yo Me dice que yo soy el próximo Que servidor más extraño Vale Por fin chicos Ha pasado un rato Unos minutos Y por fin está aquí La chica Vale Bien Hola Has tardado un poco Pero lo importante Es que has llegado A ver Solo quería reírme De ti Como Mira mis historias Chao En serio Como es tan mala A ver que ha subido ahora Las historias Vamos a comprobarlo A ver La tenemos por aquí Aquí son las historias Que ha ido subiendo Durante el día Y la última es Lo dejé solo Y está Feliz Chicos Esta chica Es demasiado Pero demasiado Mala Así que Ha llegado El momento Nos ha tratado muy mal Se ha reído De nosotros Así que ha llegado Vuestro momento Preferido Vamos a cazar A esa chica A ver si es Interesada O no Vamos a meternos aquí En ajustes Y nos vamos A comprar El life premium Vale Vamos a desbloquear Todos los coches Las mansiones Todo Todo Así que Nos gastamos aquí Casi 600 Robux Lo vamos a comprar Y ahora mismo Vamos a por el objetivo A ver si es Interesada Bien Ya tengo aquí Todos los coches Voy a sacar Este que es Increíble La verdad Está espectacular Genial Y a ver Vamos a ver Donde está Vamos a dar Una vuelta Por el mapa O mejor Espera Espera Nos bajamos De aquí Vale Y nos hacemos Un selfie Con nuestro cochazo Vale Bien Ahí está Perfecto Y se lo vamos A mandar A ella Le voy a poner Con mi nuevo coche O algo así Con mi coche Bien Y se lo enviamos A ver Donde está Se lo enviamos Aquí Candy María Listo Snapchat Enviado Ahora hay que esperar Espero que no Tarde mucho O a lo mejor Nos responde O viene No lo sé A ver Espérate Que se para un coche Justo delante nuestra Y es ella Tío Pero cuánto has tardado Súper poco Literal Antes me abandonas Y ahora vienes A los 10 segundos A ver ¿Quién te lo dejó? No, no me lo ha dejado nadie Esto me lo he comparado yo Este coche Es mío Creo que no se lo cree Se está riendo A ver Te lo demuestro si quieres Es muy fácil No subimos por aquí Hasta le puedo cambiar el color Mira Madre mía De color rojo Está espectacular Ahora le podemos dar Una vuelta a esta chica A ver Cuidado Loki No revientes el coche Y está sorprendiéndose mucho ¿Verdad? Cuidado que esto va A mucha velocidad Así que podemos cruzarnos El mapa rápido Esto es vida Dice Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir demostrando Vale Pues que ahora Ya no somos pobres A ver cómo reacciona ¿Quiere ser? No, no Lo va a decir Lo va a decir ¿Verdad? Lo va a decir Sí, sí, sí Tremenda interesada ¿Quiere ser? Mi novio Yo me lo voy a pensar Obviamente Voy a decir que no Es una interesada Súper, súper grande Me lo estuve pensando Mejor ¿Cómo? ¿Cómo? Antes me ha dado mal Y ahora dices Que te lo has pensado mejor Madre mía A ver Ahora ¿Qué es lo que quiere? Selfie hecha Para mis amigas Y aquí Ha subido esto A la historia Los míos Y salgo yo Y sale el coche Ahora sí que le interesa Ahora ya no se ríe de nosotros Y encima me pregunta Si puede dar una vuelta Vale, va Pues venga Te voy a dejar el coche Cuidado No lo destroces Sí Eres el mejor Chicos ¿Cuánto nivel le interesa A esta chica? Cuidado, cuidado Pero gira Que me reviertas el coche Yo creo que dice Cómo nos ha dado mal Siendo pobres Y ahora quería ser Nuestra novia Nos decía que somos Los mejores Yo estoy flipando A ver, me envía un snapchat A ver ¿Qué es? Es un selfie Con nosotros Claro, ahora sí que quiere estar Conmigo Porque ha visto Que ya tenemos Las mansiones Los cochazos Tocina Mira mi coche Fea Eh, eh, eh Que encima insulta aquí a la tocina Y dice que es su coche Mentirosa Si es el mío Bueno, bueno Vámonos Vamos a casa A ver, cuidado Se está chocando Con todo Esta chica Bien Voy a poner Una mansión Porque lo ha pedido ella Vamos a seguir Y aquí creo que es Una buena zona Aquí tenemos Una mansión De lujo Chicos Esto ha quedado Ya demostrado Esta chica Es muy interesada Madre mía Que grande es Ahora pues Se está pasando muy bien Con nosotros Quiere estar con nosotros Porque ha visto Que ya tenemos El premium En este juego Primer selfie En la nueva casa Claro, claro Ahora es Totalmente Maja con nosotros Vamos a ver Vamos a revisar La mansión Porque es Bastante Bastante Grande Mirad por aquí Tenemos Esta habitación Esta para Nuestras hijas Ah, claro Ahora sí que quieres Estar conmigo ¿Verdad? Y antes me llamabas Feo Me llamabas Pobre Te estaba riendo Mucho de mí Tenemos aquí El baño Dice que entre Con ella A la ducha Si encima Se está poniendo Perturbadora No, no, no Por aquí A ver que tenemos Vale Está la habitación Grande Muy bien Me gusta esta zona Y dice que será La nuestra Esta para los dos Yo creo que Al igual momento Voy a quitar La casa Obviamente Te quedas sin coche Te quedas Sin mansión Y es que eres Una interesada Y te lo voy A decir A la cara A ver que está diciendo En mi casa Como que tu casa No es la tuya La he quitado Porque eres Una interesada Increíble La más interesada Que me he encontrado En este juego De momento Si Y que pasa Pues si encima Lo confirma ella Voy a hacerme un selfie Aquí Vale Y voy a subir a mi historia Esto Selfie con interesada Lo subimos ahí A la historia Para que todo El mundo lo vea Te dije que solo voy Con ricos Chicos Lo acabamos de cazar Tremenda interesada Ahora ya puedes ver Mi historia Espero que la disfrutes Tremenda interesada Hemos cazado En este video Vaya locura Bueno gente Ya estamos aquí En Roblox Snapchat Estamos en mi nueva casa Si Cada día pongo Una casa nueva Aún no se cual va a ser La oficial Pero bueno Vamos a inaugurarla Pues comiendo Una buena pizza Espérate que nos llega Un snap De una tal Miss Vanessa 100 Vale Vamos a ver Que nos ha enviado Hola Loki Ojo que tenemos aquí Una suscriptora En el mismo servidor Aquí en Roblox Snapchat Vale le vamos a responder Vamos a mandarle Un selfie Voy a poner por aquí Hola Y se lo vamos a enviar A ver donde estás Vale estás por aquí Vale perfecto Selfie enviado Genial Y vamos bueno A dar una vueltecita Por la casa Que es bastante grande La verdad Vale espérate Que nos ha respondido Vale vamos a ver Que nos ha dicho A ver la suscriptora Mira mi camiseta Si si la verdad Es que la camiseta Esta super super Fachera Con la foto del canal Vale vamos a hacer Aquí un selfie Espérate tenemos Un monstruo Ahí en la puerta Bueno muy épica Y le mandamos El snap Por aquí Listo chicos Habéis visto A ese monstruo También A ver que pone Ven y encuéntrame Yo soy Loki Bueno bueno Ya empezamos Con cosas raras En el servidor Si veis algo extraño Me avisáis eh Bueno bueno Y me manda aquí Un selfie Ahí con nosotros Bueno empezamos Bien a ver Siguiente snap De la suscriptora Estoy en el centro Ven por fi Vale pues chicos Nos vamos a acercar Iremos al centro de mapa Y saludaremos A la suscriptora Bien Vamos a colocar El que ahora es Mi coche favorito Dentro de Roblox Snapchat Vamos con la super velocidad Ya estamos por aquí Perfecto Vamos a buscarla Vale creo que está Ahí delante Si si es ella Vamos a saludarla Hola que tal Como estas Ahí está No está saludando Ya nos ha visto Por cierto La camiseta Está muy bien Es personalizada Suya Pone Loki Y tiene la foto Del canal Bueno Eres real Claro que si Por supuesto Foto please Vale nos hacemos Una foto Con la suscriptora Mientras vemos Como está El monstruo En nuestra casa Bueno bueno Ya tiene la foto Vale dice que gracias Perfecto A ver dice que la ha subido A la historia Mi youtuber favorito Bueno bueno Que grande Muchísimas gracias Pues por todo El apoyo Y pues Que me alegro Que te gusten Los vídeos Así que nos vemos Nos marchamos Porque tenemos Que ir a casa Porque hay un monstruo Espérate Ya te vas Si si Es que bueno No te lo quieras Pero es que hay un monstruo En mi casa Y quiero ir a por él Te ayudo Bueno pues venga Vale Chicos La suscriptora Se sube al coche Vamos a llevar la casa Y vamos a por el monstruo Que está pues Dentro de nuestra casa Vamos rápido Puedo alquilarte Una cama Como que alquilarme Una cama No entiendo En tu casa Ah que quieres vivir aquí Bueno no lo sé Espérate Vale tenemos ahí A un monstruo Creo que hay varios Y espérate Ese monstruo Pues se pilla Mi coche Y me lo roba Pues nada Hasta luego eh No vuelvas Vale seguimos A ver Donde puede estar El monstruo En esta habitación No en esta No está Vamos a ir revisando Es que la casa Es bastante grande Está linda Muchas gracias Y a ver Mira mira Como nos están mandando Aquí snaps Los monstruos Tienen que estar Muy cerca Estoy en tu Uy 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 A ver donde dice Quieres ir a la cama Conmigo Pues la verdad Es que no eh El monstruo Está por aquí Mira y aquí tenemos Al otro Hay varios Hay varios por aquí Si lo ves Algo Pues avisa Vale yo creo que también Lo he visto Está ahí Está ahí Si 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 Lo hemos encontrado Vale primer monstruo Vale espérate Que te llevas un Baneazo Vale hasta luego Muy bien Y creo que aún Falta otro eh Vamos a dormir mejor A ver bueno Se ha tumbado en la cama Y dice que ahí Está apagando las luces Selfie en la cama Ven Túmbate Como que me tumbe No 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 Yo es que aún No tengo sueño Bueno mira Esta será tu habitación Y la otra Pues la mía Así que buenas noches Hasta luego Madre mía La suscriptora Se queda aquí A dormir en la casa Bueno pues nosotros Estamos aquí Descansando ya Vamos a revisar Todos los snapchats Vale El del monstruo Pues está Creo que fuera de la casa Vale Míralo Y a ver Y a ver Que ha subido La suscriptora Espérate Durmiendo conmigo Pero cuando se ha hecho Este selfie No me he dado cuenta Madre mía Madre mía Pero que ha hecho Se ha metido en la cama Con nosotros Bueno eso es un poco Perturbador eh Vale vale Aquí tenemos a la suscriptora Que está creo que un poco Enamorada de nosotros A ver Y esa foto Y espérate Que viene ahora Otra chica Bueno bueno A ver que va a pasar Por aquí Y rápidamente Se levanta la suscriptora Y le va a decir algo A ver Loki Es mío Fuera Como como Que tenemos chismesito Por aquí Chicos prepárense Que esto se va a poner Interesante A ver que dicen Ven foto Vete fea Es mío Vale espérate Que aquí tenemos Al otro monstruo Vale pues bloqueado Hasta luego Creo que ya no hay monstruos En la casa A ver Que están haciendo por aquí Están pues Peleándose por mi Por favor No se peleen Porque Yo voy a pillar aquí De la nevera A ver un poco de comida Unas palomitas Porque el chismesito Está siendo muy interesante Y muy fresco Loki amor Defiéndeme Como que amor Bueno bueno Por favor No insulten No peleen Yo mientras estéis ahí Pues armando una buena Yo me como aquí Unas palomitas Tu serás mi sirviente Y dicen Bueno bueno No hay que insultar Por favor La que se está liando Ahora mismo En mi casa Con esta suscriptora Que está un poquito Loca creo eh Creo que loca por mi A ver bueno Nosotros Nos vamos a marchar mejor Vamos a pie del coche Y rápido Te enfadaste un poco La verdad Porque eres mío solo Como que soy tuyo solo Pero chicos Que clase De suscriptores esta Me está dando mucho miedo Quería robar al hombre De mi vida Bueno bueno Que está pasando por aquí Estoy flipando A mi en serio Si estamos juntos Pero bueno Desde cuando Yo te he invitado a mi casa Para que vengas a ayudarme Con el monstruo Y ya está Mira yo Mejor me marcho de aquí Voy a pillar el coche Chicos Esta suscriptora Está bien de la cabeza No lo sé Tengo dudas A ver Estamos aquí en el gimnasio Hemos llegado a esta zona del mapa Y nos envió un snapchat A ver ¿Dónde estás? Ya nos está buscando Vale Ella está Pues en la feria Con la noria Vemos ahí el snap Le voy a decir que estoy En la playa Vale Y mientras A ver Bueno Espérate esto Hola papi El monstruo me manda Hola papi ¿Qué está pasando En este servidor? Hola Y es una foto Nuestra Otro monstruo A ver Y ella me dice Que mentiroso Si la verdad Es que estoy Aquí en el gimnasio A ver Vamos a ponernos Un poco Mamadísimos Pillamos aquí Esta pesa Y vamos allá Uno Dos Uno Dos Ay dios Que me ha pillado No te vayas sin mi Nos ha pillado aquí el gimnasio Le voy a decir que tenía Un poquito de prisa Así que vamos a seguir Entrando A ver ¿Qué dice? Vamos a hacer cosas juntos ¿Cómo que cosas juntos? ¿Cómo cuál? A ver Sube fotos conmigo Eh Chicos Subimos alguna foto con ella A ver ¿Qué dice? O me enfado Ay dios No queremos que la escritura se enfade Así que vamos a hacer aquí Un selfie con ella Vale Bien Y lo subiremos a la historia aquí En Roblox Snapchat Voy a poner Con mi Suscriptora Pon con mi bebé ¿Cómo que con mi bebé? ¿Quiere que ponga esto en la historia? No, no, no Voy a poner con mi suscriptora Y la subimos ahí a la historia Vale Ya está listo Se quiere ir rápidamente A ver Quiere ir al centro Para que A ella la vean Conmigo ¿Qué está pasando? Bueno, bueno Pilla aquí El coche Súper rápido A ver ¿Qué es lo que va a hacer? Yo solo voy a observar A ver ¿Qué es lo que dice? ¿Vale? Ahí Sale el coche A ver ¿Qué dice? Miren mi coche Y mi bebé Es Loki En serio Está presumiendo De coche Que no es suyo Y de mí Estoy flipando mucho Con esta suscriptora La verdad Bueno Yo me tengo que marchar Vamos a pillar el coche Y vamos a la casa Porque creo que hay Algún monstruo más Por aquí No sé ¿Por qué hay tantos monstruos Por aquí en mi casa? Y espérate Que está ya la suscriptora Dentro Pero bueno ¿Desde cuándo llevas aquí? Se acabo de llegar A ver ¿Qué dice? Ven a casa De mi bebé Sí Es yo soy Loki Está hablando con una amiga Ahí está Por el teléfono A ver Hablar con mis amigas Bueno Bueno Y para qué exactamente Les dije que vivimos juntos Haremos barbacoa todos Bueno Yo me tengo que ir ya Así que Nos vemos Es suscriptora Madre mía chicos Es la suscriptora Más loca Que me he encontrado En un servidor de Roblox Creo Madre mía Me está persiguiendo Vamos a correr A ver Nosotros Hemos hecho una foto con ella Sí Listo La hemos saludado Va a aparecer el vídeo Pero se ha vuelto Un poco loca ¿Verdad? Ahí está Me está enviando snaps A ver No te vayas Bueno 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 Yo es que creo que me voy a marchar ya Porque estos han vuelto Un poquito perturbador La verdad Así que vamos a irnos por aquí Vamos a seguir Espérate Nos están llamando al timbre de la casa Un montón Y espérate que tenemos muchos mensajes de ella Porfa No te vayas Eres mío No me abandones ¿Dónde estás? Espérate que está escribiendo Quiero estar contigo Siempre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No entiendo nada No me dejes en visto Bueno Yo no creo que responda ya ¿Eh? Y pone caras tristes Bueno Bueno Que completa locura de vídeo Creo que lo vamos a dejar por aquí Ahora mismo No para de llamarme Estoy flipando chicos Creo que mejor la voy a colgar Y vamos a dejar este vídeo por aquí Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos como estos Suscribiros al canal Voto suscribirse Para formar parte del Team Loki Si ahora estás Muchas gracias Y si no ¿A qué esperas? Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao